Nos ha permitido venir y con mi esposa, parece que ella había venido por aquí hace un tiempo pero yo estuve también por aquí pero conociendo la hermosa ciudad hace como 15 días por ahí, vine y entonces yo dije quisiera estar pronto en el culto por acá pero vea Dios te pidió todo Amén Reciban saludos de los hermanos en Japón, estuvimos allá reunidos por la dedicación del templo Dios nos bendijo, estaba el hermano Fernando López, vicepresidente, mi esposa, este servidor y bueno, las vidas estas son un poco extensas son como cerca de 15 horas viniendo de allí, hicimos escala en Orlanda y llegamos aquí Amén Y Dios mediante mañana ya saldremos para Colombia después de llevarnos la grata satisfacción de poder haber estado con ustedes Amén Yo quisiera que llegara con la palabra del Señor Vamos a meditar en su palabra Quiero invitarles a que le hagamos en Gálatas el capítulo 1 Un saludo para todos los españoles y para los que no son españoles Amén Se están abriendo las puertas para que nos ayuden a orar Para predicar la palabra del Señor en Filipinas Amén Ya hay Filipinos bautizados en el nombre de Jesús Amén Y yo noto al hermano Orlando con mucho deseo de que se establezcan en Filipinas Ya fue a Filipinas, ya estuvo por allá Y lo cierto es que seguimos orando para que Dios nos guíe Pero Dios sigue estableciendo obras en diferentes lugares Amén Vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas Gálatas capítulo 1 dice el verso 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado Del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente Pueden continuar con el cielo Son que hay en los que nos curvan y quieren repetir el evangelio de Cristo Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio Diferente del que os hemos enseñado sea al tema Aguantese como dicho Y en la palabra de Dios Si aún no vosotros dedicaré el evangelio de los que habéis recibido Sea al tema Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo Vamos a orar al Señor Vamos a pedir que Él nos dé el amén Y nos hable Vamos a orar Señor Jesús Señor Jesús Gracias. Gracias. con el Evangelio. Y ustedes saben que el Evangelio para nosotros no es extraño, es muy conocido. Hablando acerca del libro de los Gálatas, sería muy aconsejable recordar que los Gálatas era esa región de la llamada Galaxia, en los tiempos de Pablo. Que ustedes recuerdan que los hechos de los apóstoles, está hablando acerca de la obra cuando entró en Antioquía, Galaxia, entró precisamente también en Filipos, en muchos lugares, Éfeso, y entonces por eso de Salónica, por eso el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, ustedes notan que está que Gálatas, Jefecios, Filipenses, Conocenses, porque era el trabajo que se hizo en el libro de los Hechos. Ahora, cuando está hablando con los Gálatas, les habla de algo tan interesante como dice el verso 6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. El verso siguiente sigue aclarando, no que haya otro Evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hablar acerca del Evangelio es hablar de esa confianza y esa fe que tenemos y que la hemos aprendido en Dios. Amén. El Evangelio es una buena nueva, una buena noticia. A mí me llama la atención por allá en el Antiguo Testamento que hay como una corta profecía o palabra que va relacionada con el Evangelio cuando dice en Isaías 52, 7, ¿cuán hermosos son sobre los montes de los pies? Del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Noten ustedes que el texto es precisamente como una profecía de lo que no había, pero que para Dios ya estaba claro, pero Dios quería manifestarlo a su debido tiempo. Hay una parte también aquí en el libro de Isaías y es precisamente el capítulo 61 que concluye o condensa lo que es este texto. Dice el verso primero, el Espíritu de Jehová es, señores, sobre mí porque me ungió. Me han guiado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Y sigue diciendo el verso 3, a ordenar a los abrigidos de Sion que se les dé gloria, en lugar de ceniza, óleo, de gozo, en lugar de luto y manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para la gloria suya. Noten que uniendo esos textos y uniendo precisamente el capítulo 52, ese es el mensaje claro del Evangelio. Y en el capítulo 52 que comienza, cuán agradable, cuán amables, cuán bendecidos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz, le llama a uno la atención que en ese capítulo 52 es donde el siervo, el siervo que se refiere desde el capítulo 42 al 52 y al 53, es el siervo del Señor. Y ese siervo es el que se encarga de ir hablando de unas características que se ven en los Evangelios. Por eso en el capítulo 52 dice, cuán hermosos son, del que lleva alegre en Nueva, del que renuncia la paz. Y en el capítulo final ya aparece la obra, la obra del Mesías en su sacrificio. Por eso dice acá, los sufrimientos del 13 en adelante, dice aquí mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y cómo se alegraron de ti, cómo se asombrarán de ti muchos de tal manera de que puedes figurar lo de los hombres, su parecer y la hermosura más que la de los hijos de los hombres. Todo eso es Evangelio, Calvario. Y sigue diciendo acá, así se asombrará, él asombrará muchas naciones. Los reyes cerrarán sobre él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y sigue diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Entonces miren que ese 52 habla ya del comienzo del Evangelio, del sacrificio que tendría el Mesías y ahí en el 53 es donde ya ustedes conocen quién ha creído nuestro anuncio, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, que subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca y habla de la redención, habla de la sanidad, habla del perdón, habla del sacrificio, habla de su muerte y habla de su resurrección. Entonces ahí en el capítulo 53 concluye esa parte de sacrificio porque venía desde el 42 hablando de mi siervo, yo le sostendré mi escogido en el cual se agrada mi alma y que habla, que ve y no advierte y que no define bien las cosas porque la vida del Mesías era una vida que uno no la lograba entender hasta que no conocía bien los escritos. Por eso Jesús va, según la mentalidad israelita, va donde no debería, no debería de ir, lo acompañan personas que no deberían de acompañarlo, se presentan situaciones que no era necesario que las viniera, pero él lo vive todo porque era Dios manifestado en carne. Por eso cuando se habla del Mesías es Dios manifestado en carne y él sabía quién lo iba a engañar, él sabía dónde estaba el peligro, él sabía dónde lo iban a sacrificar, él sabía todo, pero aún así iba al lugar donde lo iban a sacrificar, tenía como compañero el que lo iba a entregar, sabía todos los ataques del enemigo y aún así él iba porque no le huía a la situación, sabía dónde iba a morir. Y por eso le dice a los discípulos es necesario que yo me vaya a Jerusalén porque allá en Jerusalén el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y al tercer día resucitará. Ahí es donde Pedro le dice Señor y cómo vas a ir allá, no vayas por allá. Y el Señor le hace a un lado y le dice apártate de mí porque me eres estorbo, yo debo de ir donde tengo que ir y la Biblia declara que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Quiere decir que ahí es una actitud extraña pero valerosa porque casi la mayoría de los seres humanos si lo van a matar allá se va para otra parte. Si le van a hacer un daño allá se cruza de camino pero el Mesías sabía que allá lo iban a sacrificar, lo iban a humillar, lo iban a traicionar y va para allá porque es que ese es el siervo del capítulo 42 que no advierte las cosas. Todo esto para poder pensar que en el capítulo 52 sigue hablando de la bendición del que trae las buenas nuevas hablando de él mismo porque él mismo sería el que traería las buenas nuevas. O sea en otras palabras el autor de las buenas nuevas, el promotor de las buenas nuevas, el que fundó las buenas nuevas, el que publicó las buenas nuevas se llama Jesús. ¡Amén! ¿Cuánto trae una alabanza a nuestro Señor? Cuando uno va leyendo la palabra del Señor encuentra que el Evangelio y por eso sería bueno que los hermanos acá le dedicaran el tiempo en su mente a hacer un análisis un poquito rápido a esto del Evangelio. El Evangelio no tiene nacionalidad, no es español, ni colombiano, ni europeo. El Evangelio es un poder mundial. No es ni de Jerusalén tampoco. En el capítulo 1 de San Marcos miren ustedes que dice el verso primero que es el que lo lleva a una definición. El principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces quiere decir que si el principio del Evangelio de Jesucristo hijo de Dios, entonces ese Evangelio tiene un principio y ese Evangelio tiene un dueño. el principio del Evangelio de Jesucristo. Acá le damoslo con calma, principio del Evangelio de, no dice para, sino de Jesucristo hijo de Dios. Él quiere decir que el Evangelio tiene un promotor, un dueño y ese dueño se llama Jesucristo. Por ser el dueño tiene toda la particularidad. Si ya vinimos de allá del capítulo 41 de Isaías y llegamos al 53, vamos descubriendo de que él es la esencia misma del Evangelio, que él es el del mensaje del Evangelio, que él es el que es sacrificado en el Evangelio. Y por eso cuando leemos el verso 14, después de que Juan, hablando de San Marcos 1, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentido, ¿sí? creer en el Evangelio. Quiere decir entonces que él es el que publica el Evangelio, el que proclama el Evangelio. Pudiéramos emplear la palabra el que, el que hace el Evangelio, el que funda el Evangelio y el que se inventa el Evangelio. Entonces no es una persona cualquiera, el Evangelio no viene de Roma, el Evangelio no viene de ningún país, el Evangelio viene del Reino de los Ciervos. Por eso es que cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dice una palabra en el capítulo 3, que ustedes la conocen perfectamente, le dice, nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto, testificamos. Entonces ahí hay algo interesante, no hablamos algo que no lo sabemos porque sería como una incoherencia hablar lo que no se sabe, pero cuando se habla lo que se sabe, se está seguro de lo que se habla porque se sabe lo que se habla. Hay una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Póngase a hablar con una persona de autos y sabe de autos, pero si usted le va a hablar de autos y resulta hablando de árboles, usted no sabe de autos. Póngase a hablarle a una persona de instrumentos musicales y resulta hablándole de cochinillo, hablándole de vacas y todo, este no sabe de instrumentos. Póngase a una pregunta al que está tocando el teclado y le dice, hombre ¿cuáles son las notas? Y dice, no, yo tengo que soltar aquí, arreglar aquí y estos tubos, no, este no sabe de lo que son los tonos. Tenemos que entender que lo que sabemos hablamos. El saber lo que se habla. ¿Cuántas personas hay en el mundo que hablan del Evangelio y no conocen el Evangelio? Hablan de la obra redentora y no saben de la obra redentora. Por eso yo les invito esta mañana que cuando hable con su amigo, con su contemporáneo, con su persona, su esposa, su esposo, sus hijos, entre en la importancia de hablar hasta por el principio. ¿Qué es Evangelio? ¿Qué quiere decir Evangelio? Y resulta que si la persona no le dice nada, usted dice, usted ni siquiera sabe qué es Evangelio. Pero sencillamente el Evangelio es, ¿qué? Dijalo con confianza, ¿qué es? Poder de Dios para la salvación. Ahora, volvamos a la parte de Pablo y miren ustedes lo que paro en el capítulo 1. Vamos a leer Romanos 1.1. Romanos el capítulo 1, aprovechando que nos están ayudando acá con la pantalla. Bueno, Santiago. ¿Qué dice acá? ¿Llamado a ser apóstol apartado para la tradición religiosa? No, para el Evangelio. ¿Para qué? Para el Evangelio. ¿Para qué? El Evangelio de Dios. O sea que hay personas que Dios las ha tenido preparadas y apartadas para el Evangelio de Cristo. Entonces aquí hay algo maravilloso. Pablo se declaraba apartado. O sea, apartado quiere decir seleccionado, escogido. En la vida, Dios nos ha venido mostrando en el libro de los Efesios que hay una, como lo que se diría una predestinación, escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos ha preparado, seleccionado, lo escogido en lugares celestiales. O sea, que en medio de nuestra ignorancia, algo teníamos en la mente de que había algo mayor de lo que estamos viviendo. Había algo más agradable del dinero. Había algo más agradable de la nacionalidad. Había algo más agradable de este cuerpo. Había algo más agradable de montañas y de ríos. Había algo más agradable de moneda. Y es que hay una patria celestial que Dios nos ha escogido para poder estar allá. Somos llamados, apartados para el Evangelio. ¿Quién dice aquí apartado para el Evangelio? Depende uno con quién habla y qué habla. Y entonces volvemos al texto de San Juan, capítulo 3, lo que sabemos hablamos. ¿Quién habla aquí? Habla Pablo. Si Pablo dice que se considera que él está apartado para el Evangelio, entonces miremos qué clase de persona es Pablo. Pablo es la clase de persona que de pronto ninguno de los que estamos acá le ganaríamos en la parte cultural. Porque es judío de la tribu de Benjamín. Nacionalidad hebrea. Nacionalidad romana. sabía. Sabía diferentes idiomas. Hebreo, arameo, latín, había varios idiomas griegos. O sea que es un nombre polígono. Por eso escribe varias cartas a diferentes mentalidades y a diferentes personas y cada carta tiene un mensaje cultural para ese pueblo. El italiano. Todo lo que se puede programar de conocimiento se puede programar de conocimiento si estaba ahí el arameo porque conocía la ley. El hebreo porque se había levantado. El tarso. O sea que hablar de Pablo es hablar de una persona que tenía una alta cultura. O sea que cuando Dios lo aparta para el Evangelio lo selecciona. Lo selecciona de otra persona. Lástima. Lástima que él considera que es apartado de una manera extraña. Porque es apartado o es llamado en un momento como de dolor o de angustia. Él va a matar una cantidad de cristianos. Y en ese viaje es donde Dios lo derriba. Cae. Y al caer ni siquiera se da cuenta donde está. Y lo primero que dice es ¿Quién me ha tirado acá? ¿Quién eres tú? Y dice yo soy Jesús a quien tú percibes. Amén. Y parece que le dice como de una manera ya te desafío. Tú una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces ahí hay un encuentro. Lástima que él dice apartado para el Evangelio pero fue de esa forma. Nosotros nos hemos dado cuenta que hemos sido apartados para el Evangelio no porque hemos caído. no porque tuvimos que morder la tierra con la boca. No. Somos apartados para el Evangelio porque el mensaje del Evangelio llegó a nuestra vida, a nuestra población, a nuestro barrio. Y hemos entendido que es nuestro. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Amén. 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 Mirando a quien, quien está hablando acá que es Pablo, apartado para el Evangelio encontramos entonces que Pablo es una persona que tiene influencia, tiene cargo, pertenece al Sanedrín. Amén. Conoce las autoridades, es una autoridad. Por eso él dice necesito cartas y se las dan. Necesito caballos, se los dan. Necesito soldados, se los dan. Todo lo que necesita se lo dan. Y por eso se va a Damasco. Para acabar con los cristianos de allá. En el viaje es donde ya se cambian los planes. Cuando se cambian los planes ya no es el orgulloso, el arrogante, petulante, sauro Sino que ya entiende que tiene que comenzar desde pequeño Y por eso ya Pablo quiere decir pequeño Eso quiere decir Pablo Pablo no quiere decir grande, quiere decir pequeño Yo el más pequeño de los apóstoles Entonces acá Pablo ya se considera que es pequeño acá para ser grande en Dios Porque antes se consideraba muy grande y en realidad era muy pequeño Entonces yo quisiera que tomáramos en cuenta que en el mismo capítulo 1 El verso 16 de Romanos Miren lo que dice acá No me avergüenzo del Evangelio Si yo escuchara a Pedro O hablar que no me avergüenzo del Evangelio Yo diría pues claro porque él El Evangelio antes lo dignificó Un hombre que no tenía cultura pero conoció el Evangelio y ya Un hombre que era del mar pero conoce el Evangelio y el Evangelio lo saca del mar Un hombre que no sabía expresarse pero el Evangelio le enseñó a expresarse Pero resulta que no es Pedro el que habla acá es Pablo Y Pablo el que tiene todos los conocimientos es el que dice no me avergüenzo del Evangelio Una cosa es que se avergüence el ignorante el que no sabe el que no entiende el que no comprende Pero otra cosa es que no se avergüence el que tiene una cantidad de conocimientos El que tiene una cantidad de lenguas, de idiomas El que la gente iba donde era El que se había levantado los pies de Gamaliel El hombre más importante de la literatura Y este hombre llamado Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio Porque en el Evangelio he encontrado lo más grandioso, lo más maravilloso Lo más grande que Dios Tenemos una alabanza al Señor Entonces ahí vamos entendiendo ya Que precisamente Pablo Sabe a quien se dirige y como se dirige Porque ya Pablo es el único hombre hasta ese momento en el cual tiene ese liderazgo Lucas era otro que tenía un gran liderazgo Pero no alcanzaba al liderazgo de Pablo Había muchos apóstoles pero no alcanzaban al liderazgo O sea no lo alcanzaban ni en la elocuencia Ni en el liderazgo, ni la influencia Por eso es que Pablo se gana una cantidad de problemas Y se los gana precisamente porque tenía enemigos Que le tuvieron que decir a él Cómo se te ocurre O por qué te da la idea de irte para allá En vez de quedarte con nosotros acá te vas para allá Y es donde después él tiene que contar Yo iba en el camino a Damasco Y de repente una luz me secó, caí Y entonces yo pregunté Y ese testimonio lo está dando ante reyes Lo está dando ante gente importante Todo eso porque viene de aquel Mesías Que él es el que lo llama y le dice Dura cosa que es dar cosas contra el aguijón Porque ahí él dice quién eres Y dice yo soy Jesús A quien tú persigues Hay algo interesante mis hermanos Y es lograr entender que el evangelio Que nosotros llevamos y creemos y predicamos Es un evangelio completo Es un evangelio que no tiene añadidura No hay que agregarlo ni quitarle Es un evangelio que es lo que es Porque siempre ha sido lo que será Ahora Mirando acerca del evangelio Ya podemos pasar entonces Aquel texto que leíamos en Gálatas Noten ustedes que dice acá Estoy maravillado Que tan pronto os hayáis alejado Del que os llamó por la gracia Para seguir un evangelio Diferente Entonces no es que hay varios evangelios Hay uno solo Lo que pasa es que la persona Le agrega y te quita Le añade Se suprime Y se inventa Esta idea Esto lo voy a hacer yo Esto es lo que viene acá Pero me parece que es mejor así Voy a quitar aquello Voy a agregarle lo otro No, no, no El evangelio verdadero de Jesucristo No necesita Ni agregarle nada Ni quitarle nada Estamos completos en él Que es que este evangelio aquí Esto es muy ritualista Y que por eso no me voy a inventar Un pedazo acá Para agregarlo Para poder decirle Que la persona se puede salvar Y que la persona puede Hacer esto Sin necesidad de lo otro Es que estas son personas Un poquito fanáticas allá No le agreguen nada Ni le quiten nada Con este evangelio No tenemos nada más Que buscar en otra parte Este es el evangelio completo Amén Amén Por eso los gálatas Los gálatas Es una de las iglesias Que Pablo Las trata más duro Por eso le dice a los gálatas Gálatas insensatos Gálatas Gálatas insensatos ¿Quién nos ha engañado? Porque los gálatas Habían conocido Como manera de ejemplo acá Habían conocido el evangelio Y estaban acá Y no faltó quien les dijo Que tenían que creer en la ley Y se bajaron acá Que tenían que Obedecer la ley Y se bajaron acá Que tenían que Empartar la ley Y llegaron acá Y entonces Pablo dice ¿Cómo es que habiendo Conocido la gracia Se bajan a la ley? Si al contrario La ley Es la que nos mostró ¿Cuál es la verdadera Realidad de la vida? Y hemos conocido ¿Cuál es la verdadera Realidad? La gracia Del evangelio De Dios No es para descender Es para aumentar Es para crecer No es por la ley Es por la gracia Entonces por eso Les dice ¿Quién nos ha enseñado Que habiendo conocido La gracia Hay que volver a la ley? Que habiendo conocido La obra redentora Del calvario Hay que volver A los rituales No, 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 no Eso no es así ¿Por qué? Porque el fin De la ley Es Cristo Y es justicia Para todos Aqueles que van a la ley Como había Una cantidad De personas Que ya querían Agregarle O quitarle Entonces dice acá Más Estoy maravillado De que tan pronto Os hayáis alejado Del que os llamó Por la gracia De Cristo Para seguir Un evangelio Distinto No que haya otros Sino que hay algunos Que os perturban Y quieren pervertir El evangelio De Cristo Más Si aún nosotros O un ángel Del cielo Os anunciar De otro evangelio Sea a la tema O sea Por eso es que Muchas personas Se van Y usted ¿Por qué se fue? No es que yo conocí Yo conocí un evangelio Mejor Yo conocí uno Distinto Y ahora si soy Ya lo que debería De ser Ahora si soy Perfecto Mentira Dejó la perfección Para meterse En la imperfección Porque aquí No cabía Con todo Lo que tenía Que hacer Y el dijo Mejor me hago Un lado Y ya Esto si lo puedo Obedecer De la manera Que yo quiera Porque si me meto Al verdadero evangelio El es el que me va A exigir Y el es el que me va A mandar Y yo me voy a dejar Mandar de otros Yo me hago Por acá Y me invento Mi evangelio No, 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 no No es así Estamos en este camino Y esta es la seta Que nos ha pasado Pero por donde Que seamos Seguimos metidos En este Hay una alabanza Para nuestro Dios Estaba pensando Que precisamente Yo recuerdo Cuando conocí El evangelio Ya Ya voy En 58 años Ya Que el señor Me iba a llegar A los 60 Y yo conocí A unos compañeros Míos Y tenía Por ahí Unos 6 meses De bautizado O 3 Cuando hay Un muchacho Que me dice Mano Reynel Sabe Que por ahí Hay 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 una iglesia Como diferente Mejor Y yo le digo Este decir Que es mejor Si hemos Conocido Lo mejor Y le digo Yo no estoy Interesado En irme Para ningún Otro lugar Aquí Conocí Y aquí Me quedo Amén Porque siempre Resulta Que él Conocen Lo mejor Y yo No estoy Tanto En lo mejor Estoy En lo excelente Amén Ese es el camino Llamado Camino De santidad Entonces Estando hablando Con él Yo le decía Yo no voy Por allá Ah que yo Si vete Tú por allá Pero yo Sigo acá Al poco Tiempo Me di cuenta Que ya estaba En vicios Y todo Y yo me puse A observar A donde Está el mejor Camino Que conocí El mejor Camino Era el que Le permitiera Pecar El que Le permitiera Hacer lo mal Ese es el mejor Camino No El mejor Camino Es el que Nos va guiando A la verdadera Pina El mejor Camino Es el que Nos lleva A la santidad No es el que Yo me invento Es el que Dios Trasó Ahora Cuando uno Va mirando Ya la parte Del evangelio De los gánatas Él les dice ¿Quién Nos ha Engañado? Porque parece Que al hablar Del engaño Era que Entre ellos mismos Habían unos Que ya Creían más En la ley Y había Uno que decía Si ustedes Son de la ley Tienen que Circuncidarse Si ustedes Son de la ley Tienen que Guardar Tal día Si ustedes Son de la ley Tienen que Hacer esto Ceremonial Si ustedes Son Hasta que Algunos dicen Verdad Voy a irme Para allá Voy a irme Para acá Hasta que Él les dice Gánatas Insensatos Ustedes Ustedes Han conocido La parte De la espiritualidad ¿Por qué Terminan En la carne? Pero entonces Después Él Entiende Y les Escribe Y les Dice ¿Quién Nos embarazó? ¿Quién Nos enseñó? ¿Quién Nos dijo? Por eso Cuando ya Le habla A ellos Les dice El que Quiera enseñar Un evangelio Diferente O distinto Porque es que El evangelio Es el evangelio Completo Este es el evangelio Completo Muerte Mire El evangelio Completo Nacimiento Ministerio Milagros Maravillas Perdón Santidad Santidad Sacrificio Muerte Resurrección Ese es el evangelio Y ahí Entonces Vemos ya Que estos Habían pervertido El evangelio Pero yo quisiera Que leyéramos Por acá Miren ustedes Lo que dice La palabra del Señor Acá en Efesios Vamos a leer La palabra del Señor En Efesios Efesios Capítulo Uno En Él Así mismo Dice el Verso Once Tuvimos Herencia Habiendo Sido Predestinados Conforme al Propósito De que Hace Todas las Cosas Según el Decirio De su Voluntad Doce A fin De que Seamos Para la Alabanza De su Gloria Nosotros Los que Primeramente Esperábamos En Cristo En Él También Vosotros Habiendo Oído La palabra De verdad El Evangelio De vuestra Salva Por eso Dice Acá Y habiendo Crecido Creído En Él Fui Tenseñados Con el Espíritu Santo De la Promesa Porque Él les Estaba Diciendo Cuando Ustedes Querieron Allá Que Yo Me Encontré Con Ustedes Y Les Pregunté ¿Han Recibido El Espíritu Santo? No, Ni Hemos Oído Y Puso Las Manos Y Fueron Llenos Del Espíritu Santo Disclinación Hay Parte En la Cual Se habla Que Estábamos Siendo Seleccionados Escogidos Para El Evangelio De La Salvación Entonces Hay algo Maravilloso El Evangelio De Salvación Habiendo Creído En Él Y También Habiendo Dido La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación ¿Qué quiere Decir Entonces Esto Que Ya Los Efecios Disfrutaban No El Evangelio De La Tradición Sino El Evangelio De La Salvación Amén Ahora Mirando Lo que Dice La Palabra Del Señor Yo Quiero Invitarles A Que Logremos Entrar En La Parte Final Y Es Lo Siguiente El Evangelio Es Un Cambio De Vida El Evangelio Es Una Transformación El Evangelio Es Una Buena Noticia El Evangelio Es La Obra Redentora Completa Permítame Decirle Que El Evangelio Es Un Estado Único De Vida Que Dios Exige Hay un Texto Yo Quiero Que Lo Veamos Por Allá En Apocalipsis Capítulo 8 Dice La Palabra Del Señor Capítulo 8 Digo Capítulo 8 Del Evangelio De Digo De Apocalipsis Capítulo 8 Dice La Palabra Del Señor Así Digo Capítulo 14 El Verso 6 Vivo Dar Por En Medio Del Cielo A Otro Ángel Que Tenía El Evangelio Eterno Para Predicarlo A Los Moradores De La Tierra A Toda Nación Tribulegua Y Pueblo El Evangelio Que Habla Allí Ya No Es El Evangelio De La Redención Del Calvario Es De Un Evangelio Que Es Un Cambio De Vida Que Dios Exige Es Una Forma De Vida Nosotros Hemos Aprendido Ahora Que La Forma De Vida La Tenemos Por La Redención Que Hubo Nosotros Somos Lo Que Somos Ahora Por Lo Que Hizo Nosotros Ahora Tenemos Esta Maravillosa Redención Para Poder Entender Que Él Fue El Que La Hizo Nosotros Vemos En Los Evangelios Que Él Precisamente Dice Allá En Capítulo 24 Y Será Predicado Este Evangelio Por Testimonio A Todas Las Naciones Y Vendrá El Fin Hay Un Evangelio De Sentencia Y Así Como En Los Días De Noé Así Será La Venida Del Hijo Del Hombres Se Casaban Se Daban En Casamiento Hombres Mujeres Y Todo Hasta Que Llegó El Momento En El Cual Ya Todo Eso Quedó Destruido Entonces Hay Que Tener En Cuenta Hermanos Que El Evangelio Que Nosotros Tenemos Ahora Y Disfrutamos Es Un Evangelio Que Él Mismo Lo Hizo Él Mismo Lo Practicó Él Mismo Lo Enseñó Y Él Mismo Lo Proclamó Y Después Después De Que Él Hace La Obra Redentora Es Donde En Los Mismos Cielos En Apocalipsis Dice Que Él Fue Recibido En Gloria Y Al Ser Recibido En Gloria Todos Los Que Lo Miraban Decían Allá Tigno Eres De Recibir El Libro Porque Tú Fuiste Inmolado Eso Se Habla Del Calvario Fuiste Inmolado Y Nos Han Rescatado Para Dios Con Honra La Gloria La Alabanza Poderío Señorío Grandeza Al que Había Hecho Todo Esto O sea Que En Otras Palabras El Evangelio Que Pablo Decía Y Anunciaba Y Enseñaba Y Predicaba Y Todavía Los Efecios Les Dice Calzados Con El Apresto Del Evangelio De Paz Ese Evangelio Que Acompaña La Vida Ese Evangelio Que Nos Lleva Por Eso Cuando Uno Va Entiendo Lo Que Es El Evangelio El Evangelio No Es En Si Dinero El Evangelio No Es Como Para Decir Crean El Evangelio Para Que Compre Auto Crean El Evangelio Para Que Compre Casa Crean El Evangelio Para Que Le Vaya Bien Y Tenga Todos Los Días Una Buena Suma De Dinero En El Bolsillo Porque Es Que El Evangelio No Es Eso El Evangelio Es Dios Manda La Bendición Ya Pero No Hemos Creído En Lo Que Nos Va Dar Materialmente Sino En La Redención Que Él Ha Hecho Yo Estaba Cuando Estaba En Brasil En Una ocasión Pasé Por Ahí Y El Misionero Me Dice Entremos Aquí Hermano Para Que Conozca Y Entré En Hermoso Templo Y Había Una Piedra Allá Que La Había Contado De Aceite Y Le Digo Yo Y Esa Piedra Con Aceite Es Para Qué Y Llega Un Señor Y Se Acerca Esta Piedra Es Para Que La Toque Y Toque Después Su Cuerpo Le Vaya Bien Pero Tiene Que Dar Una Ofreta De Tantos Dólares Y Entonces Después Habían Unos Escritos O sea Una Forma Que Decía El Día Tal Vamos A Atravesar El Desierto Y Echaban Una Cantidad De Arena Y Entonces Daban Un Paso Al Jornal Y Atravesaron El Desierto Como En Medio Metro Atravesaron El Desierto Y Después Decía Vamos Para Atravesar El Jordán Y Echaban Angüita Aquí Medio Paso Atravesaron El Jordán Uy Qué Maravilla Atravesar Desierto Atravesar Jordán Cuando Atravesaran Este Desierto Costó 40 Años Y Para Atravesar Este Otro Costó Una Buena Cantidad De Años Es Que No Es Cuestión De Dar Un Paso Es Que El Evangelio No Es Un Paso Y Ya No Es Santo El El Evangelio Es El 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 Evangelio Es Poder De Dios Para La Salvación Cuando Estuvimos En ese Lugar Mi Esposa Le Digo A Hermana Venga Le pregunto Algo Y Se Levanta Un Señor Allá Ese Es Un Templo De Una Réplica Que Hay En Brasil De Salomón Eso Costó Millones De Dólares Y Resulta De Que Estando Ella Allá Llega Un Señor Corriendo Y Le Dice Señora No Hable Duro Por Fállese Hable Pacifico Porque Está En El Templo De Salomón Entonces Yo Digo Bámonos De Aquí Porque Donde Está El Señor Hay Libertad Y Vámonos Ya Y Acá Y Nos Salimos De Aquel Lujo Pero Que Interesa El Lujo Es Que Ese No Es El Evangelio El Evangelio Es Que Se Predique La Palabra En El Pueblo En La Verera En La Montaña En La En La La En En Una En Una Situación Ya Que Haya Frío Que Haya Calor El Evangelio Aquí Miren Ustedes Están Rodeados De Bodega Pero Hay Un Situ Donde Se Alaba Y Se glorifica A Dios Todo Poderoso Este Es El Poder Del Evangelio Porque El Poder Del Evangelio No Está Lo Que Lo Está Rodeando Es Lo Que Usted Es Por eso Cuando Usted Se Va A Trabajar Allá Se Va Una Persona Que Vive El Poder Del Evangelio Habla Del Que Usted Dónde Va Si Yo Voy A Un Lugar Y Que Hacen Allá Yo No Sé Qué Hacen Y Allá En Quién Creen Allá Y Allá Qué Dicen No Sé Qué Dicen No 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 Todos Todos Los Que Estamos Aquí Sabemos Qué Hacemos Aquí A Quién Alabamos Aquí A Quién Adoramos Aquí Quién Ha Entrado A Nuestro Corazón Quién Nos Ha Bendecido Quién Nos Ha Llenado Con El Espíritu Santo Y Quién Nos Da La Libertad Para Proclamar Su Nombre Entonces Ese Es El Poder Del Evangelio El Evangelio No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque Es El Que Cree Entonces Ya No Es Solo Romano Ya No Es Solo Israelita No 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 Para Todo El Que Crea Estuve En Jerusalén Hace Un Tiempo Y Estando Por Allá Conocí Israelitas Bautizados En el Nombre De Jesús Y Había La Oportunidad De Hablar Con Ellos Me Llamó La Atención De Que Cuando Se Habla Del Evangelio No Solamente Es Que Sea Judío Que Sea Viejo Que Sea Gentil El Evangelio Es Multifacético En Cuanto A Todo Lo Que Son Naciones Llega Por Eso Me Seréis Testigos En Jerusalén Y Judea Y En Todas Las Partes Del Mundo Por Eso es Que El Evangelio Se Proclama Se Lleva Usted No Alcanza Imaginarse La Alegría Que Uno Siente Cuando Uno Es Africano Entregándose Al Señor Y Hablando Nuevas Lenguas La Alegría Que Hay Cuando Veo Una Alemana Arrepentido Y Hablando Nuevas Lenguas Esa Noche Se Derramó El Espíritu Santo Y Yo Miraba Un Hombre Altísimo Rubio Blanco A Y Hablaba Nueva Lenguas Y Temblaba Y Yo Decía Que Bendición Como Se Recibe El Espíritu Santo Porque Ahí Hay Alemanes Franceses Ingleses Italianos Y Hay También Españoles Que Alegría Saber Que Cualquiera Sea La Nacionalidad Por El Evangelio Dios Lo Llena Por El Espíritu Santo Yo Quisiera Invitables Ahora Y Me Gustaría Si Pudiéramos Entonar Ese Canto Hombres De Valor No Si Se Lo Recuerda Hombre De Valor Nosotros Hermanos Españoles Y Los que Están Aquí Colombianos Tenemos El Evangelio Más Completo Que Hay El Evangelio De La Salvación Pablo Habla Del Evangelio De La Gracia Habla Del Evangelio Del Poder Habla Del Evangelio Jesús Mismo Habla Del Evangelio Del Reino Y Será Predicado Este Evangelio Del Reino Por Testimonio Ese Evangelio Del Reino Porque Es El Único Evangelio Que Tiene Una Gran Monarquía Donde Hay Un Rey Y Ese Señor Rey Se Llama Jesús Rey De Reyes Y Señor De Señor Entonces Yo Quisiera Inmitarles A que Ustedes Que Han Conocido Este Evangelio Lograran Asimilar Que Es Lo Más Perfecto Que Hay Para Que La Persona Se Salve No Hay Necesidad De Piedras No Hay Necesidad De Escapularios No Hay Necesidad De Cadenas No Hay Necesidad De Una Serie De Cosas Que Lleve Que Tenga Esto Que Lo Va A Salvar Que Tenga Esto Que Lo Va Rescatar Él Ya Lo Hizo Todo En La Cruz del Calvado Amén Yo Quisiera Inmitarles A que estén A quien Le Hablando Del Evangelio Muchos De Ustedes O Algunos Cuando Han Comprado Un Auto Nuevo O Una Casa Nueva Los Primeritos Que Llaman Esa La Familia Ven Compré Mi Auto Vamos A dar Una Vuelta Para Que Lo Disfrutes Ah Está Muy Bonito Y Suave Ay Que Lujo Que Tiene El Automóvil Cuando Usted Consigue Algo Le Muestra A Alguien La Casa El Apartamento El Piso Mira Ah Sabe Si me Salió Bien Favorable Entra Conócelo Mientras Y Observa Te Felicitamos Está Bien Bonito Uy Que Bonito Está Pero Si has Hecho Así Con El Evangelio Que Dios Te Ha Dado Tengo Algo Nuevo Que Mostrarte Tengo Algo Que Presentarte Que Es Un Cambio Que Yo Tengo En Mi Me Lo Hizo Dios Por Medio Del Evangelio Ya Soy Distinto Ya No Vigo Tras Delicor Tras Delicor Droga No Ya Soy Diferente Porque Soy Diferente Porque He Conocido El Evangelio Del Poder De Dios El Evangelio Del Poder De Dios No Es Que Yo Soy Del Poder Es El Evangelio Que Es Del No No Que Yo Dejé El Vicio Por La Puerta Que Tenía Dejé El Vicio Y El Pecado Por El Poder Del Evangelio Que Llegó A Mi Vida Yo Andaba Por Las Calles De Carria Haciendo Todo Lo Malo Y Es Una Ciudad Bien Mala Llena De Pecado Y De Vicio Pero Cuando Conocí Al Señor Sentía Algo Extraño Cuando Yo Ya Con Cristo Pasaba Por Las Calles Donde Antes Hacía Otras Cosas Y Yo Decía Que Extraño Ando Por Aquí Y Ya No Me Gusta Y Ando Por Acá Y Ahora Si Me Agrada Es Que Por Aquí Andaba Según El Deseo De Mi Carme Y Por Aquí Ando Ya Y Ando Por El Espíritu Santo Porque Es Que Lo Que Uno Tiene Que Hacer Si Tengo Que Ir A Un Lugar Hoy Es Hablar De Lo Que Dios Me Ha Dado Por Eso Mis Hermanos Hable De Este Martín Proclame Diga La Verdad Hable De Lo Que Sabe Porque Si Algo Sabe Usted Es De Que Dios Lo Rescato Y Lo Sabe Que Se Necesita Para Esto Que Seamos Hombres De Valor Mujeres De Valor Si Usted Quiere En Este Canto Allá Donde Estaba Aquí Hacer Un Compromiso Con Dios Voy A Hablarle A Mis Compañeros A Mis Amigos A Mis Amiguales Voy A Decirles Que Este Es El Evangelio Único No Es El Evangelio De Don Mulano De Doña Mulana No No Este No Es El Evangelio De Segovia Ni De Madrid Es El Evangelio Del Reino Cierre Sus Ojos Cante Con Vosotros Y Crea Que Alguien Está Esperando Que Usted Le Diga Algo Del Evangelio Para Que Disfrute Lo Que Usted Tiene Ahora Quien Irá Abriendo Caminos Acerca Pensar Dios Gracias A Dios Para La Humanidad Que Venirá A Su Es Segredo Me Entrega Con Peito Y Me Urgo A La Pausa De Dios Que Cambia El Corazón Vamos a Orar Con Las Personas Que Vienen Venirá A La Vamos A La En La La Va a La Vamos Por ese niño que está Solo sin hogar Esperando Que alguien Que amé Cuentando en conces De la puerta Que necesita Padre Necesita Dios Oh, no, no 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 De la puerta Que necesita La puerta Si no Sálvame a ti, Señor, lindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a abrazar, a dar mi amor para la humanidad. Sálvame a ti, Señor, lindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a abrazar, a dar mi amor para la humanidad. Sálvame a ti, Señor, lindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a abrazar, a dar mi amor para la humanidad. Sálvame a ti, Señor, lindo mis derechos, hoy vengo dispuesto a abrazar, a dar mi amor para la humanidad.